Bueno, el día de hoy nos encontramos en otro video más Se lo va a llevar para que ustedes cambiean los videos Se lo va a llevar a la casa para que siempre trabajen los videos Siempre lo lleven No, vamos a darle la oportunidad a ustedes Llévense, dos cada uno, así dicen que todos andan trabajando Gracias, permiso ¿Aquí vienen tortillas? ¿Aquí vienen tortillas? ¿Tienen tortillas? ¿Tienen tortillas? ¿Siete gachales? Siete ¿De dónde vienen ellos, Andrés? Bueno, permiso Andrés Gracias Ah, pidió ya el... Sí, ahorita el tío está ahí Permiso, ¿dónde es donde ellos? ¿Aleance? ¿Dónde? Permiso Va a pasear, porque yo si no había venido por aquí ¿Le botó la masa el tío? Acá, el tío aquí cuando le botó la masa, mire usted Solo eso vino el tío No, yo no, y no había andado aquí ¿Dónde es? Aquí, vamos Yo me meto, porque... Sí, yo porque yo no conozco, porque yo soy bien chute Si a veces uno por chute, consigue, va Ya, vean ¿Dónde es? El tío igual me botó Ya se hablaron aquí donde el tío desboronó las puertas Si se puede abrir las puertas para pasar las sillas Bien, se puede abrir las puertas ¿Pero con qué es eso? Ay, no ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Aquí es prensa tú? Bueno, las sillas así caen ahí ¿Verdad? Me parece que es más la onda de que yo foda aquí y... Que vaya a quebrar las sillas Sí ¿O si no? ¿Se quedan afuera? O allá del otro lado O allá del otro lado Sí, también, allá Espere Bando, no lo vamos a pasar por aquí Yo por ahí ¿Pasen ustedes y no podemos apagar? Permiso ¿Yo no paso? ¿Y el tío igual no? No, no Miren, Michael Siente la luz, Sara, por favor ¿Y el tío? ¡Tío! Se le extraña su presencia ¿Y el tío? No hay Jumbo, Michael Ahí te vas a ir a ver cómo... No hay Jumbo allá en la tienda de aquí Va ¿Quién me quiere? Nadie, pero... Nadie ¡Buenas tardes! Bueno, con Andrés Muy buenas ¿Cómo están? Bien Bien Ese ya mero cerca a su cumpleaños Ya cerca, va ¿Cuándo es? 13 de marzo Ya hace un mes ¿Ya el otro mes? Sí Sí Pero... Mi corazón tiene ganas de celebrar este cumpleaños ¿Quiere celebrar este cumpleaños usted? No, no hay requisitos No hay Sí Claro Para celebrar Sí pues A veces uno quisiera celebrarlo, ¿verdad? Pero lo importante es que ellos estén bien de salud Sí Así que Dios sabe que uno no tiene, va Ni modo Este, miren esto Lo mandaron a donde le puedo poner esta comida Ahí en la silla ¿Aquí? ¿Y si sacamos de una de la mesa y lo comemos? Para que no haya espacio Ajá Por eso mejor la hubieran dejado ahí En esta parte Sí, para que se mire Lo que pasa es que van a hacer Y después de ellos verán como se organizan aquí Porque no lo podemos decir Y tal vez lo dejamos mal pues Aquí están las tortillas Y ahorita vamos a traer el yumbo, ¿verdad? Eh... Viene lo que es pollo Uno entero y la mitad Eh... O sea, viene uno y medio Cuatro sillas Una mesa Esto viene... Perdón Un pocantito Está la mesa No, no sé En la silla Eso viene parte de la familia González Porque ella pues se dio de todo eso Pero este... También pues yo lo voy a cumplir Porque uno tiene que cumplir Con lo que le dicen pues las personas, ¿verdad? Ellos me dijeron pues que le leyera este mensaje, ¿verdad? Bueno, yo no sé cómo me lo vayan a tomar Pero yo solo voy a leer lo que está acá Dice... Buenas tardes, don Andrés Un saludo a la distancia Espero que su recuperación del pie Este por buen camino Perdón por lo que les voy a decir Y espero lo tomen como un consejo Cuando uno vive en la pobreza Y en carencias como hoy están ustedes No significa vivir entre gusanos y ratas, etc. Porque uno debe de tener limpio para eso No hay ninguna excusa, ni falta de dinero El desaseo es falta de higiene causada por él Por huevonería, por la pereza No se debe de vivir así Más que hay una persona enferma y un bebé Los cuales requieren estar en lo aseado Como le dije la otra vez Cuando era joven no tenía nada Y mi ropa la guardaba en caja de cartón Mi ropero era el palo de una escoba Ahí colgaba la ropa, hice planchada Y la ropa sucia estaba en un guacal O en un bañito, ¿verdad? Como quieran entonces se llamarle Habiendo dos mujeres, eso se ve mal Yo lo he ayudado y he apoyado mucho Pero esto si no, dice Puedo quedarme callada Puedo quedarme callada Hasta yo que no estaba ahí Sentí nausea y preocupación Quisiera apoyarlo hasta su recuperación Para luego salgan adelante Pero necesitan tener aseo Tanto en la casa como en sus personas Si no, ahí lo dejamos Y resuelven ustedes sus cosas Esto también es para su esposa Y su hija no pongan de pretexto al niño Yo tuve cuatro seguidos Uno de mujer Sabe cómo organizarse Perdón, se tenía que decir Y se dijo Feliz día Yo dejo por lo que mandó a decir Pues la persona que los ha apoyado Y dice Dile de que nadie suelta fácil Lo que son 19 quetzales 19 mil quetzales, perdón 19 mil porque eso es lo que ha aportado Pues hoy en el acto Solo como ustedes Lo que es la recuperación Todo esto, las camas, etc. Sí, porque ella fue la que apoyó cuando Se llevó a él a quitar la comunidad Ella fue la que más apoyó Pues la familia de González Sí, fue la que más apoyó Y es lo que pues Ella mandó a decir en el mensaje No sé si ustedes algo Que tengan que decir al respecto a eso ¿Verdad? O no sé cómo lo tomaron Pues si ellas entendieron O lo que ellas entendieron Sí, sí Entendemos nosotros Lo que pasa es que Como nosotros no tenemos ni trastes tampoco Para decidir de dónde echar la ropa a uno Pues Ni de nada Ni de dónde echar la ropa Nosotros en costales Mira a ustedes Que en costales tenemos nuestra ropa Bueno, ella es lo que quise hablar Que pueden Por ejemplo Pueden ir a conseguir cajas de cartón Y doblar la ropa ahí Por el momento Bueno, primero Dios Ella los va a seguir apoyando ¿Verdad? Sí En ese caso En ese caso Sí Estoy yo de acuerdo Con lo que ella dice Bueno Sí Hay que Conseguir Las caras Y Doblar la ropa Ajá, doblar la ropa Y tenerla ahí Bien ordenada Porque como A veces yo no tengo ni tiempo Porque salgo a veces a la marfa Sí Y a veces yo es temprano A veces me levanto Para hacerle la comida a ellos Y hacerle la comida a ellos Y hacerle el oficio a la señora también Yo le ayudo a él aquí Cuando no tengo nada que hacer Le ayudo a la señora aquí Conmigo no, mi amor Sí pues eso es aquí estando ahorita No, pero ella se refería a lo que es donde vivían anteriormente Ajá Eso es lo que yo decía Aquí pues no se sabe Sí Yo le decía al señor Que íbamos a mover lo propio Porque yo sabía que ahí Habían ratos Pero él dijo No, no se puede mover Porque Eso es Privado Usted solo tiene que ver El cuartito O donde está la cama No lo ve Tiene que ver Sí pues lo que tiene Lo que tiene Cuando uno vive alquilando Si la persona tiene algo ahí amontonado Y si ella le dice que ahí se queda Ahí se queda Sí Y ahí teníamos nosotros las tablas de ellos Teníamos a veces la corriente La carreta ahí rinconada de él No lo podían estar moviendo a nosotros de un lado a un lado Porque como ellos son Son más delicados Sí Sí Uno que quisiera sacar esto Pero no se acuerda que ellos no daban chance Ahora Aquí ya es distinto Porque aquí Aquí vamos a componer más Como dijo ella Como ella dijo que iba a comprar más lámina Dijo Que íbamos a componer más para allá Y ahora No íbamos a arreglar más Más espacio Ajá Como bueno Sí pues No íbamos a arreglar más Bueno Este pedazo es de un dom Por eso Y yo me dijo Hay que despedir Hasta que yo pueda ir a dormir Suelto Ya me fui bien Ya Bueno entonces don Andrés Este Algunas palabras de agradecimiento Ya después de todo Lo que ya se le dijo Y bueno dijo Le mandó a decirle ya Algunas palabras de agradecimiento Por lo que se le ha traído Bueno Se le da Gracias a la familia González Se le agradece De corazón Como siempre he dicho Conceptuera que estén pues Que Dios los bendiga Y Siempre Pensando en las palabras que ella dijo Siempre Las tendremos muy En alto pues Conceder las cajitas Y con ponerlas rojas Y decía La tierra Sobre De salud Doña Mariela Eso Son unas palabras Usted Bueno pues sí Yo creo que Como dice él pues Es agradecerle Y Darle bendiciones a ella Y a su familia Y También a ustedes Que Siempre Le están echando la mano a él pues Y Gracias A ella Y Y al grupo Gracias Gracias a Dios Gracias a Dios gente Este Don Don Andrés Estaba pues Ya salió en recuperación Ya se logró sacar Los que son Sus antenas Que tienen un cepicito Ya estuvo ya trabajando Le han mandado unas cositas Y pues ahorita le estoy uniendo las bendiciones Gracias a la familia González Y también a ustedes A todos los que nos miran los videos Gracias por ahí Por seguirnos Verdad En esta En esta página va de Michael Gutiérrez Se los agradece mucho por estar con nosotros Y siempre también ustedes nos ayudan con Con el video Verlo hasta el final Verdad ustedes Muchas gracias Les agradece muchísimo Y primeramente Dios Vamos a seguir avanzando Así es Así es Y pues bueno Nosotros vamos a Pasar a retirarnos Gracias por llegar a la parte final del video Así es Pues muchísimas gracias Ahí el apoyo de la familia González Que le está dando aquí a Don Andrés Como dijo Don Andrés Este Ellos van a A buscar cajas Para doblar la ropa Porque ella mandó a decir eso Michael ya Ya le dio el mensaje Que mandó a decir ella Entonces Como dijo ahí Ella dijo que se Le dijera el mensaje Va Bueno Entonces vamos a dejar este video hasta acá Y que más que decir Nos vemos hasta la próxima Gracias